El primer eléctrico de SEAT no tiene volante, tiene solamente dos ruedas y es ideal para la ciudad. No, no es una moto, es un patinete y he tenido ocasión de probarlo. ¿Quieres saber cómo ha ido la experiencia? Acompáñame a descubrirlo. Conocido de manera oficial como SEAT EXS Kick Scooter y desarrollado por Segway, se trata de una apuesta muy diferente por parte del fabricante de automóviles para demostrar su compromiso con las nuevas formas de movilidad que están poniéndose de moda en las ciudades. Además, el hecho de llevar el logo de SEAT en el frontal es motivo suficiente para no pasar desapercibido con él y resulta interesante ver las caras de sorpresa de los demás al comprobar quién está detrás de este patinete que te permitirá disfrutar de la ciudad con una libertad que, a veces, ni los coches te pueden dar. Se puede utilizar a partir de 14 años. Es fácilmente plegable, aunque con un peso de 12,5 kilos puede resultar algo incómodo transportarlo de esta forma, pero podrás incluso acceder al metro con él, lo que le hace idóneo para moverse en cortas y largas distancias, gracias también a una autonomía de 25 kilómetros. Vale, puede que vayas a necesitar unos días para acostumbrarte a él y a su funcionamiento, pero tranquilo porque SEAT se ha asegurado de ofrecer un producto que puedas disfrutar con total seguridad y eso es gracias a sus avanzadas tecnologías. Como con el coche, al moverte en patinete es también muy importante ver y ser visto, por eso incorpora faros LED delanteros y traseros y un sistema de iluminación personalizada bajo su plataforma que podrás controlar desde una aplicación disponible para tu teléfono móvil. A través de esta app podrás conocer además detalles como la velocidad media, el nivel de autonomía, la distancia recorrida o establecer el modo de recuperación de energía. También hay tres modos de conducción que se pueden manejar mediante varias pulsaciones en el botón situado en el centro del manillar. La pantalla LED mostrará en qué modo estás circulando, la S en rojo indica que estás en el más dinámico y este es el más idóneo a la hora de afrontar pendientes pronunciadas. Bien es cierto que en este caso necesitarás algo más de impulso inicial con la pierna y algo de esfuerzo, pues el motor eléctrico no entra en acción hasta los 3 km por hora. Pero en rectas y zonas bien asfaltadas, como puede ser un carril bici, resulta muy estable y confortable, incluso a su velocidad máxima de 25 km por hora, gracias a que lleva amortiguadores delanteros y traseros. A la hora de detenerte podrás hacer uso de los frenos eléctricos a través de la palanca roja del manillar o mecánicos presionando con el pie sobre la rueda trasera. Y no podemos terminar sin hablar de la capacidad de carga de este SEAT eléctrico, que necesita 3 horas y media para volver a estar al 100%. Tras este pequeño descanso podrás volver a convertir tus trayectos urbanos en una nueva aventura. Eso sí, si estás dispuesto a pagar los 599 euros que cuesta. Si estás perdido, miren claro, no podemos terminar de salir práctica de las muestras. Gracias por ver el video.